Bueno, aquí lo que tratamos es de trabajar siempre desde el positivismo, siempre desde la alegría, evidentemente nunca victimizamos porque no nos gusta y no queremos que lo hagan y los chicos no se lo merecen tampoco porque ellos trabajan mucho más que nosotros de largo, sobre todo con todo lo que les cuesta y lo que tratamos es de ver a dónde ellos pueden llegar, lo que ellos pueden hacer, eso es nuestra meta, a dónde ellos quieran y puedan llegar, nosotros los acompañamos sin problema. Lo que hago principalmente aquí con los chavales, bueno, hay la verdad que un poco de todo, toco un poco todos los palos de la logopedia, desde lectoescritura, aprender a leer, a escribir, medio funcional, todo lo que tiene que ver con la devolución, bueno, porque hay mucho ejemplo con Sonia, trabajamos mucho lo que es el habla, ya que bueno, debido a las dificultades que tiene, le cuesta, entonces nos ayudamos mucho de los gestos de apoyo, que a ellos les ayudan también a evocar la palabra y ayudarles con la pronunciación. La fisioterapia para mí resulta indispensable para estos chicos, tanto adultos como con niños. La parte de niños, pues intentamos un poco estimular el desarrollo psicomotor de los peques para que encuentren sus máximas capacidades y también pues trabajar aspectos muy importantes para cómo son la coordinación, todo para que sean funcionales en su vida diaria. En cuanto a los adultos, un poco parecido, intentamos trabajar coordinación, equilibrio, por ejemplo, con Raquel anteriormente estábamos trabajando además aspectos como la lateralidad, lo intentamos hacer siempre de manera lúdica para que ellos vengan, se lo pasen bien, no sea solo venir a trabajar y hacer gimnasia y deporte, como parece que hacemos en fisio. El principal objetivo es hacer que los niños sean más independientes de las actividades del día a día, como es, por ejemplo, vestirse, ducharse, comer... Hay otros niños, como por ejemplo la niña que viene ahora, que trabajó este otro tipo de enfoque, como es la integración sensorial, para lo que utilizamos columpios como este, para dar input sensoriales, en este caso vestibular. Con esos niños pues trabajamos desde el enfoque de integración sensorial, ya que, bueno, ellos exploran y reciben las sensaciones del mundo y que nos rodean de manera diferente a nosotros. Entonces, pueden tener conductas que podemos ver como irruptivas, pero realmente es porque ellos es como interpretan lo que les rodea.